Amigos de Diablos Rojos TV, bienvenidos, estamos en el casillero del diablo y el invitado de hoy es nada más y nada menos que Jaret Ortega Gatica. Jaret, bienvenido, gracias por estar aquí. No, mucho gusto, un placer estar por acá con ustedes y bueno, que la afición nos conozca un poquito más. Me parece muy bien, érase una vez un niño que nació en Iguala y que jugaba el básquetbol, nos ayudas a contar esta historia Jaret. Sí, la verdad que yo, mi deporte que siempre había practicado de niño era el básquetbol, toda mi familia es basquetbolista, mis papás, mis hermanos, yo siempre que sí, mis primos, mi tío era el entrenador del equipo, entonces crecí rodeado de basquetbolistas, no había ningún solo futbolista en mi familia. Mi primer acercamiento con el fútbol fue en mi primaria, nada más, bueno, había cancha de fútbol y de básquet, pero nadie jugaba básquet más que yo, entonces me puse a jugar fútbol con todos. Me acuerdo que yo en primero, segundo de primaria y me invitaban los de quinto, los de sexto a jugar y ahí fue cuando empecé a jugar realmente fútbol, que fue como a los siete más o menos años. Y después de eso, el profe de educación física de mi escuela, el profe Luis, me invita, él tenía un equipo de fútbol y me dice, oye, ¿por qué no vienes a jugar? Veo que juegas bien, ya en mi vida había entrenado ni practicaba nunca fútbol. Y pues desde ahí empecé a practicar los dos deportes, de chico siempre he sido un poco alto y me visoreó el profesor Cesario Acosta. Fui a Pachuca, fui a pruebas, cuando iba en quinto de primaria me dijeron que, el profe me dijo que me quedara, que ya casi casi era un hecho que iba a estar ahí, pero me faltaba a mí como una semana, dos semanas para terminar quinto de primaria, entonces pues mis papás también, estaba muy chiquito, yo era un niño todavía, y a mis papás les dio como ese temor, soltarme ya, y me dijeron que vaya, termine el quinto de primaria y después lo mandamos, ¿no? Y en ese lapso que yo regreso a Iguala, donde soy yo, a terminar eso, quinto de primaria, mi papá tiene terreno, le gusta mucho el campo y todo eso, entonces yo me bajo a abrir el portón del rancho y cuando me bajo a abrirlo, pues mi hermano también estaba chavo, yo creo tenía unos 16, 17 años, y él mete la camioneta, pero pues estábamos chiquitos los dos, entonces cuando yo cierro el portón, él arranca, entonces pues yo voy corriendo atrás de él jugando, como muchas ocasiones le hicimos, y en esa ocasión cuando iba corriendo, choco con una piedra y me rompo el dedo chiquito del pie, entonces a la semana de eso, dos semanas de eso, habla el visor de Pachuco, oye, sabes que se van a reunir todos los dos miles, los de tu categoría y queremos que estés acá, le hablan a mi papá y mi papá dice, ¿sabes qué? le pasó esto, esto y no puede, ah, muy bien, después le llamamos, nunca más surgió esa llamada, entonces de ahí, pues ya nunca hubo ese acercamiento, nos llevamos muy bien con el visor, con Cesario, y hasta un año después fue que hubo el acercamiento de América, y justo nos tocó jugar en la Sub-13 contra Pachuca, me tocó anotarles gol y ganarles, y ahí estaba justo el hijo del profe Cesario y me dijo, no me había equivocado contigo, pero bueno, lástima y ahora estamos acá, acá en Toluca, pero así fueron mis inicios en el fútbol. 12 años tenías entonces cuando te recluta América, ¿cuándo te das cuenta que el fútbol te va a cambiar la vida y qué sentiste? Pues la verdad hasta ahora, siempre lo disfruté del fútbol, siempre lo he disfrutado, siempre lo vi como un deporte, yo siempre desde chiquito hasta mis maestros de primaria no me dejarán mentir, yo siempre les decía, yo voy a jugar en NBA profesional, yo siempre, mi sueño había sido hacer deporte, jugar esos monitos que veía ahí en la tele, estar algún día ahí como ellos, y siempre mi sueño había sido ese, estar en algún deporte en el top, y bueno, ahora lo voy logrando poco a poquito. Ya nos comentaste que por obvias razones destacabas por tu altura desde niño, ahora mires un metro con noventa centímetros, y eso fue determinante en los dos deportes, por supuesto que en el básquetbol, sobre todas las cosas, pero en el fútbol, ¿fue determinante para que te convirtieras en defensa central, Jared? Yo en Iguala, donde soy, un día jugaba de defensa, un día jugaba de delantero, otro día de medio, otro día de portero, o sea, la verdad que jugaba de todo, y pues cuando llegué a América me dijeron de qué jugaba, y pues no me acuerdo si yo dije o me dijeron, ¿sabes qué? Tú vas de defensa, y dije, bueno, y desde ahí siempre he jugado de defensa central. Fíjate que Nacho Trelles, el primer entrenador que hace campeón a los Diablos Rojos del Toluca, allá por la década de los 60, bicampeón, fueron en aquel entonces. Hace un rato ya. Ya, un ratote. Se basó en el básquet para diseñar sus estrategias de juego. Poquitos años después, Rinus Michels, que fue entrenador de la naranja mecánica del Ajax de Holanda, crea el famoso fútbol total, pero prácticamente al mismo tiempo, otro entrenador que hizo campeón a los Diablos Rojos en el 74-75, José Ricardo de León, también tiene un esquema de todos atacan, todos defienden, basado en el básquetbol. Y nos vamos entonces a lo tuyo, a tu gran pasión. ¿A ti te ha ayudado en algo que hayas practicado el básquetbol en el desempeño del fútbol? Y faltó otro técnico que me tocó estar aquí el primer año que estuve acá, que fue el Chepo, José Manuel de la Torre. Te lo comentó también el básquetbol. Sí, y que justo muchos movimientos y mucho de lo que se practica en el básquet también se practica en el fútbol y viceversa. Que son deportes que a lo mejor no tienen nada que ver entre comillas, pero al final son movimientos, bloqueos y sí tiene que ver al final. Creo que sí me ayudó al principio en ser activo, obviamente desde chiquito ser ágil en los deportes y todo eso. También practicaba natación y también practicaba otros deportes, entonces desde chiquito siempre era de todo. Y bueno, yo creo que sí te ayuda, te ayuda también para el salto, para la reacción. Y bueno, creo que va de la mano también el básquetbol en muchos movimientos, en muchas funciones tácticas, creo que se pueden complementar y ayudar entre los dos deportes. Oye, me imagino que ese número 23 que traes en los dorsales está siendo un homenaje, una leyenda, ¿no? Sí, claro, cuando llegué acá justo fue después de la pandemia y en la pandemia justo salió la serie The Last Dance, el último baile que cuenta toda la historia de Michael y de los Chicago Bulls. Y yo veía a Michael, o sea, lo conocía, lo seguía, había visto y sabía que lo conocía, no me tocó verlo jugar, pero pues obviamente conoces de Michael Jordan. Pero después de esa serie dije, este compa está mal, está en otro nivel de disciplina, de mentalidad, de todo. Y cuando llegué acá justo estaba libre ese número, entonces dije que se haga mío. ¿Qué es más fácil, jugar con las manos o con los pies? Pues no sé, yo creo que a mí se me facilita más con las manos porque pues desde los cuatro años empecé, pero bueno, también ya después de tantas horas de entrenamiento y de tanto estar pateando y pegando la pelota, ya se vuelve un hábito. Y ahora nos vas a contar cómo llegas al infierno, cómo llegas a Toluca. Bueno, como llego a Toluca regresamos de la pandemia a entrenar ahí al club. El segundo día de entrenamiento en la mañana Miguel habló conmigo, me dice, oye, hay la posibilidad de ir a Toluca, están preguntando de allá por ti. Yo conocía mucho de Toluca por la época de Ciña, toda esa época dorada que estuvo. Entonces yo lo vi como una oportunidad muy grande que un equipo de los más grandes de México estuviera preguntando por mí que me haya visto jugar. Llego acá y me habla Ciña y yo así nervioso, ¿sí es Ciña en serio? Y me dice, oye, ya está para acá todo, ya estás acá con nosotros, ¿cuándo te puedes presentar? Le dije, pues, ¿cuándo entrenan? O sea, yo ahorita, si me dices, me puedo ir ahorita. Entonces en ese momento mi mamá, ya estaba en igual a ella, vino por mí ahí al club, que estaba ahí concentrado. Pasó por mí y nos fuimos a Toluca, de ahí ya, obviamente les quería a Miguel, que muchas gracias por todo y eso, pero de ahí nadie del club me dijo, no, oye, ¿te vas? En cuanto me dijo Ciña, ¿sabes qué? Ya está, pues obviamente yo le creía a Ciña desde el principio y me vine para acá de una sin pensarla. Y así fue como llegué aquí. Oye, y tu primer partido como Diablo Rojo, ¿cuál fue y qué nos puedes contar de esa vez? Sí, fue hasta la jornada 13 o 12 contra Cruz Azul en esta cancha, en esta portería. Al minuto 23 justo me toca anotar el gol. Venía Cruz Azul en primer lugar y a nosotros no nos había ido también ese torneo. No había tenido ningún minuto ese torneo y Carlitos Morales me dio la confianza de iniciar ese partido y justo al minuto 23 me toca anotar el primer gol. Y tu primer gol en Primera División además también, ¿no? Sí, era mi cuarto partido en Primera División y me toca anotar mi primer gol. Los goles que has anotado, ¿qué dicen de ti? Creo que reflejan el esfuerzo que hay detrás de esos minutos que llevaba jugando. Me tocó meter ese gol al minuto 23, después de ese, me tocó meter otro en ese mismo torneo contra Necaxa después de dos juegos acá, que no sé por qué no me lo pusieron a mí. Yo remato y va la portería y la rosa un defensa y lo pusieron con otro gol contra Necaxa allá. Y también fue en el primer tiempo, los primeros minutos y ahora contra Juárez, ¿no? En los primeros minutos también. Creo que es un reflejo de todo el trabajo que he hecho que no se ve, el estar picando piedra, el estar batallando. Como tú comentas, mucho tiempo batallé por este lugar y todavía no lo tengo asegurado. Es ganárselo cada día. Nadie tiene su lugar asegurado aquí. Aquí todos peleamos por un lugar cada día. Y bueno, la verdad, muy contento ahora porque me toca estar jugando, pero igual estoy batallando como cuando no me tocó jugar, sigo batallando igual. Oye, ¿y qué momento viviste además en León, no? En donde también anotaste, no en el tiempo reglamentario, pero en un momento que hacía falta. Te la rifaste porque escuchamos a Hernán preguntando y cuando vimos que eras tú el primero, pues es para quitarse el sombrero, Jared. Sí, la verdad que cuando nos mete el gol León, el del empate, pasa por mi cabeza así como de no es posible. O sea, justo el repechaje pasado lo perdimos contra Tigres. Dije, no es posible otra vez. Pero justo en tres segundos pasó por mi cabeza, uh, hay penales, voy a tirar de uno. Un día antes le dije a mi hermano, yo voy a tirar de uno, si hay penales yo voy a tirar de uno. Entonces termina el partido y me acerco a la banca, le digo a Hernán, profe, yo voy de uno. Me dice, ya está la lista hecha. Y no estaba en esa lista yo, no estaba en esa lista de esos cinco. Después veo que Eugenio tiene la lista y me acerco con Eugenio y me dice, le dije a Eugenio, yo voy de uno. Y me dice, qué personalidad, pero ya está la lista hecha, Zambu va de uno. Entonces pues yo me acerqué con Zambu, dije ya es la última, la tercera es la vencida. Me acerco con Ruben y le digo, Ruben, yo voy de uno. Y me dice, dale flaco. Cuando me dice eso se me viene todo de, ¿por qué lo agarraste? O sea, en ese momento escuché a toda la gente, se me vinieron a la mente mil malas cosas. Y en ese momento dije, ¿qué pasa? O sea, es algo que haces bien, que lo haces bien, que lo has practicado mucho, no pasa nada. Mejor enfócate en lo positivo. Y ahí le pedí a Dios fortaleza mental porque creo que los penales más que algo técnico, más que algo de fuerza, creo que es algo mental. Es un uno contra uno, el portero contra ti. Toda la gente que está alrededor y todos los demás se quedan afuera, toda la presión se queda afuera. Y al final fue eso, ¿no? Dije, pues agarró la pelota, quiero ver si Cota es seleccionada nacional, a ver si es cierto. Y nada, fue un uno contra uno y gracias a Dios me tocó anotar. ¿Esto obliga a preguntarte de qué estás hecho? Desde chico mis papás me han inculcado mucha fortaleza. Toda la fortaleza que se ve reflejada en mí es gracias a ellos. Son unas personas, los dos unos hombres de bien, de trabajo, de lucha. Y creo que se ve reflejado en mí, ¿no? Desde chico, mi papá es ginecólogo, pero desde chico nos enseñó a crecer en el rancho. De chiquito a mí me tocaba ir a ardeñar vacas mi sábado y domingo. En vez de ir a levantarme tarde como todo, a ver televisión a las 7 de la mañana, a ir a recoger piedras al rancho, a ir a ardeñar vacas, a ir esto, a lo otro, a montar caballo. Y pues yo creo que todo eso me fue forjando como persona. Jared, últimamente los atletas de alto rendimiento han puesto sobre la mesa el tema de la salud mental. ¿Qué opinas de esta circunstancia? Yo creo que es algo muy importante. Creo que muchas personas buscan esa salud mental en cosas que no van, en cosas a veces tontas, puedo así llamarlo, como likes en Instagram, como seguidores en Instagram, como el buscar el reconocimiento de la gente. Y yo creo que más que todo eso, tu mente y tu salud mental, yo creo que depende mucho de Dios. El estar cerca de Él, el saber que tienes a alguien que te respalda, alguien que te apoya, alguien que nunca te va a dejar solo, y es una fuerza sobrenatural, ¿no? Cuando realmente experimentas el poder de Dios en tu vida, creo que es algo que ni nada en esta tierra se puede igualar, ¿no? Por eso se llama Dios, por eso es un Dios. Y yo lo veo así, tal cual. La fuerza obviamente de mis padres, mi familia siempre ha estado cerca de mí, mis dos papás, mis dos hermanos, toda mi familia siempre ha estado apoyándome. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con eso, la fuerza mental que yo he demostrado, por así decirlo, tiene que ver mucho con eso, con mi familia y obviamente con Dios. Creo que siempre hay con una persona que se pueda hablar, siempre hay un consejo por el cual pedir, siempre hay alguien que necesita ser escuchado y alguien que necesita hablar. Entonces también ser muy atento en ese sentido con los compañeros, no solo con los compañeros, sino con todas las personas. A veces alguien, tú lo conoces, lo ves todos los días, yo los veo a ustedes todos los días y a veces yo sé que no vienen bien, ¿no? Entonces el acercamiento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sinceramente, ¿cómo estás? Creo que eso puede dar un plus, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes. Jaret, al día de hoy, ¿qué significa el Deportivo Toluca para ti? El club que me ha dado mucho cariño, la afición, los entrenadores, la directiva, los compañeros, hay un grupo acá fenomenal. Y bueno, ahorita estoy muy a gusto acá y ahorita Toluca lo siento como si fuera mi familia. La afición, cada que salgo del estadio, cada que estoy aquí en el estadio, lo siento muy apegados a mí y bueno, agradezco mucho a todos ellos y a todos ustedes por eso. Jaret, y esta sección, como te lo comentábamos, se llama el Casillero del Diablo y hay que guardar algo, hay que guardar un legado. ¿Qué te gustaría dejar en el Casillero del Diablo? ¿Puede ser una virtud, una vivencia, un sueño? Dos sueños voy a dejar guardados aquí en el Casillero de Toluca y cuando los cumple, los cumplamos. Ahí me va a gustar que los saquen. Uno es quedar campeón aquí en Toluca y dos, jugar un mundial y hacer un muy buen papel. Creo que sería algo ilógico no apuntar a ser campeón del mundo cuando hemos visto equipos o selecciones. Por ejemplo, el Leicester en la Premier, ¿qué te esperabas de un equipo que venía ascendiendo y quedó campeón? Creo que tenemos que aspirar a eso. Todos ir con la mentalidad de quedar campeones. Entonces, trabajamos para eso, obviamente, no nada más se puede ir con la mentalidad y estar acostada en tu sillón sin hacer nada, ¿no? Entonces, esos dos sueños son los que dejo guardados en el Casillero. Excelente, Jared. Y para finalizar, hay que hablarle de frente a la afición y te voy a pedir que les digas algo a aquella cámara. Pues nada, muchas gracias por su apoyo, afición. Esperemos estar mucho tiempo por acá, darles muchas alegrías a ustedes y espero que siempre que me vean dentro de la cancha, vean luz, vean a un ser que puede ayudarles en lo que ustedes necesiten y que se va a romper el alma dentro de la cancha. Jared, un placer el que hayas estado aquí. Bienvenido. Que no sea la última. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última, como bien dices. Amigos, muchas gracias. Jared Ortega en el Casillero del Diablo. Nos vemos a la próxima. Gracias.